¿Qué es el suplemento alimenticio? Es un truco que utilizan muy frecuentemente las compañías que producen suplementos, porque los suplementos no pueden estar regulados por la misma autoridad regulatoria que regula los medicamentos. En México, por ejemplo, Cofepris no puede permitir que algo que no es un medicamento diga, por ejemplo, mejora a los pacientes con SIDA. Las afirmaciones en ese caso tienen que ser más vagas. Pueden decir, por ejemplo, le mejora su sistema inmune. O, por ejemplo, la chondroitina. Hace que sus articulaciones sean más flexibles. No puede decir, usted mejorará de su artritis. Y ahí está la diferencia y ahí es el momento en que muchos comerciantes, muchos de esos productos usan ese truco. ¿Cómo disfrazar sus suplementos de medicamentos y venderlos a precios estratosféricos? Un ejemplo muy claro es el inmunocal. Este es un producto canadiense que en Canadá se vende como un suplemento alimenticio, pero que lo han distribuido en buena parte del mundo a través de lo que le llaman asociados independientes. O socios independientes. ¿Y por qué independientes? Porque la compañía puede decir, bueno, yo no estoy diciendo que cura nada. Si tú, que eres un socio independiente, me lo compras y tú quieres decir cualquier cosa, pues es tu problema y a ti te pueden demandar. A mí no me pueden hacer absolutamente nada. Y es la manera en la que muchas compañías evaden, digamos, la acción legal. Ese producto, por ejemplo, inmunocal, que por desgracia en Canadá lo hicieron francamente en contubierno con algunas autoridades médicas diciendo que es una gran cosa y utilizando también o explotando otras de las herramientas de los productos milagro. Utilizar una ciencia básica, o sea, cualquier elemento de ciencia básica, por ejemplo, tú ves que en el microscopio o que una célula, digamos, sobrevive más tiempo en presencia de un aminoácido. Y tú dices, ay, es que ese aminoácido es bueno para evitar el envejecimiento, por ejemplo, y te lo venden entonces como un medicamento o como un elemento de otras propiedades, simple y sencillamente por lo que vieron en ciencia básica. Ese producto, por ejemplo, el inmunocal, lo promocionan a través de decir que contiene cisteína y que eso incrementa el nivel de glutatión. Y que el glutatión es una maravilla y que hay mucha investigación a ese respecto y te dicen afirmaciones vagas y te dicen que su cisteína es mucho mejor que la que te puedas comer porque no es cualquier cisteína. Es una cisteína consolidada, lo que favorece que se pueda absorber hasta la sangre. Y la gente, pues, se crea a veces cualquier cosa, sobre todo cuando no tiene un mínimo de preparación científica o del método científico. Entonces, a través de ese engaño lo venden a consultores independientes. ¿Qué hacen con esos consultores o socios independientes? Pues les dan el producto a un precio relativamente bajo. Me refiero, relativamente, porque también es costoso un medicamento que era la verdad o un suplemento que la verdad no debía valer nada. Se los venden relativamente económicos. Y ese consultor independiente lo vende a precios altos. A mí frecuentemente en mis redes, en mi inbox, me invitan. Oiga, usted que tiene alguna presencia en las redes sociales, ¿por qué no se une con nosotros para vender este maravilloso producto? Yo frecuentemente recibo eso en mi inbox y digo, caramba, ¿qué no están viendo de lo que yo hablo? Y les contesto generalmente, oigan, yo no vendo patrañas. Pero mucha gente muerde el anzuelo. Inclusive autoridades o profesionales en medicina, en nutrición, en psicología, que usan su consultorio para vender esas cosas. Entonces, a ellos se los dan a un precio relativamente bajo y ellos lo pueden dar al precio que quieran. Generalmente son precios estratosféricos. La producción de esas cosas vale prácticamente nada. Investigación no necesitan. Porque insisto, en sus países los venden como suplementos alimenticios. Su trabajo es entonces convencer a esos consultores independientes y ellos ya podrán decir, por ejemplo, en videos de YouTube, a través de testimoniales, que determinada persona se curó del cáncer, que se curó de un virus. Y si alguna vez hay alguna acción legal, la compañía está completamente indemne porque la acción legal se iría sobre el consultor independiente. Y como son tantos, pues nadie va a tomar acciones legales contra ellos. Y eso ha hecho entonces que a través de afirmaciones vagas que hacen en sus países de origen, como por ejemplo decir que con eso te vas a poner más saludable, más fuerte, más vigoroso, más inteligente, puedan venderlo en otros países a través, insisto, de esos consultores. Esos son esquemas un tanto piramidales también o esquemas que utilizan a los profesionales para revender esto. E insisto, algo que es meramente un suplemento, lo disfrazan como un medicamento excesivamente caro. No hay que creer esas patrañas, no hay que creer en engaños tan rampantes. No se necesita tener una extraordinaria cultura de ciencia para darse cuenta que esos son meros engaños. Ese es solo un ejemplo de cosas que no debieran existir, en las que no debemos gastar nuestro dinero, engaños en los que no debemos caer. Muchas gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal.